¡Suscríbete! ¿Me has preguntado cómo he vivido este tiempo de cuarentena y de cuaresma sin los fieles, sin los peligreses? A decirte la verdad, físicamente no los tengo. El templo, el edificio, las instalaciones de la parroquia están cerradas, pero los corazones de la gente no están cerrados, están abiertos. Son muchas otras personas que diariamente me escriben, me llaman, me envían audios, me piden el número de cuenta y hacen donaciones, ya sea depósito, ya sea transferencias bancarias. Ha sido una experiencia muy positiva. En ningún momento me he sentido solo y siempre, siempre he estado acompañado por estos peligreses de la parroquia y por amigos y familiares de otros lados. Compañeros, sacerdotes que están constantemente en comunicación conmigo. Realmente he sentido esa presencia de los peligreses de la parroquia San Ramón Nonato en mi vida. Si esta cuarentena continúa, estoy plenamente seguro que ellos continuarán dando el apoyo y dando la colaboración que hasta ahora han hecho. Muchas personas traen una compra, mandan algo a la parroquia, traen un sobre, mandan dinero, me llaman para saber cómo estoy. Estoy muy agradecido, muy confiable en ese Cristo resucitado que seguirá dándonos las fuerzas necesarias para la misión. He celebrado la Eucaristía casi diariamente, a veces solo, a veces con un pequeño grupito de personas, pero con una multitud frente a las cámaras del celular. Una multitud que sigue en sus pantallas, ya sea en la pantalla chica, a veces la amplían en los monitores de computadoras y televisores. Así es que estoy completamente acompañado por estos hermanos. Y deseo que Dios bendiga rica y abundante mente y que el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado, camine con nosotros y vaya siempre a nuestro lazo. La gratitud a todos los peligreses de esta parroquia San Ramón Nonato en el barrio Costa Mendes, en Santo Domingo Este, República Dominicana. Que Dios llene de paz tu casa y bendiga tu vida rica y abundante mente, tu hermano en el servicio, Padre Domingo Paz. Juntos cantaremos a una sola voz, Jesús resucitó, Jesús resucitó, Jesús resucitó, Jesús resucitó.